A cantar esta canción conmigo. A un gran amigo de viaje, a un compañero de camino. ¡Samuel! Guaco, me voy a cantar. Imagínate, güey. Toda la gente loca. Yo quiero cantar cada una y todas. ¿Quieres una vitamina C? Sí. Salud a quien se siente vuestro, nos doy por ahí. Ah, no, digo, salud a quien tosió vuestro, nos doy por ahí. Salud. ¿Es una vitamina C? Es una vitamina C. Oye, pendejo. ¿Qué pasó, carnal? Te quiero mucho, cabrón. Yo también, güey. Fíjate que... Que sí, o sea, ¿cómo? Por algo. Sí, de verdad, esta semana que nada más fuimos tú y yo, te empecé a agarrar un cariño distinto, ¿sabes cómo? O huevo. Y no soy puto, ¿eh, cabrón? No, tampoco, güey. Ah, bueno. Es más, yo quiero con tu vieja para que se te quite. Es más, ¿qué? Yo quiero con Marbella para que se te quite. Cállate, cabrón.